Saludos señores, estilo Zebriand Saludos y bendiciones, aquí estamos hoy y les vamos a hacer una comidita de salmón Un platillo de salmón, aquí están, son dos libras, vamos a usar dos papitas que les vamos a poner aquí Les vamos a poner al alumbre para que se cozan Hasta que iban, y quiero que miren como lo pelé, este me costó 6.99 la libra Si lo compran pelado, cuesta como un pedacito 6.99 Pero yo lo voy a pelar, miren, ya lo tengo casi pelado Entonces es fácil, miren Y se ahorran mucho dinero Nomás por pelarlo No es profesionalmente, esto es a mi estilo, ok Ya el que sabe, sabe Miren Y lo que voy a usar va a ser este sazonador Estos dos Y harina Y los voy a cocer con mantequilla y aceite Ahorita nomás los estoy preparando Esto, miren Pero aquí están los pedacitos, miren Voy a sacar los pedacitos Dos libras, fueron 12 dólares Miren Valía 6.99 un pedacito así Voy a cocinar estos vegetales, todo junto Bueno, voy a usar estos sazonadores, miren A ver si los miraron Voy a usar este Y este otro Ahí para que los miren Miren Bien poquito aquí, miren Y le voy a echar poquito de este Muchos le echan sal o pimienta A mi me gustan estos Entonces le voy a echar poquita Harina, nomás arriba Es para que no se peguen Y queden bonitos los pedacitos Los vamos a voltear Miren Vamos a voltear Ay man Otra vez le pongo los Los mismos, miren Ok, para que miren La mantequilla también le voy a poner Poner mantequilla que le da mucho sabor también Bueno Poquita harina Ahí está Ahí ya tengo mi cazuela Le voy a poner aceite Y mantequilla para cocinar Mi salmón Después de que lo cocine Voy a guisar estos vegetales Que tengo aquí Pero voy a usar limón Y este clase de vino Pueden usar blanco o rojo Lo que ustedes quieran Pero esto voy a usar este Vamos a echar el aceite de aguacate Al gusto Es para que no se queme la mantequilla Acuérdense Lo voy a echar Tengo dos pedacitos Voy a echar este primero Dejar que se redita Ahí va Ahora si voy a poner mis pedazos De salmón Aquí los voy a cocinar Al pasito Que yo estoy sin que ver Ok Aquí ya está A un lado Miren Lo vamos a voltear La harina sirve para que Quede más bonito Así más No sé Me gusta más con harinita También lo pueden hacer empanizado Como ustedes quieran Aquí lo vamos a dejar Otro ratito Otros tres Cuatro minutitos Ahora si le voy a echar Su limoncito Miren Para que lo vaya agarrando Ahí lo voy a ir agarrando Lo voy a dejar aquí Otro ratito Y esto me lo voy a echar Su vino Ahora los vamos a volver A voltear Esta es la Tercera volteadita Fue una No Una Ahora es la segunda Ahora si Ahí está Ahora Le vamos a echar Su vinito Para que dara un poquito De sabor Vino blanco Vino rojo Lo que ustedes quieran Un poquito Porque luego Sale muy concentrado Aquí lo dejamos Un ratito Ya está cocinado Ay que no Déjalo pruebo Ay Por estilo severiano Aire nomás Otro pedazo De mantequilla Para la verdura Un poquito Más de aceite De verdura Ustedes pueden hacer Lo que ustedes quieran Espárragos O Aquí es lo que yo tenía Entonces Se revita Un poquito Más Ahí voy a echar Todas las verduras Miren Y le voy a poner Los mismos Sazonadores Para que le dean Su saborcito Ahí está Aquí lo vamos a cocinar Por unos 5 minutos Aquí le vamos a echar Un poquito de vino A los vegetales Vamos a poner Los pescaditos Aquí no más Para guardarlos Para que estén Alierditos Mientras están Las papas Y ya vamos A hacer el platillo Para comer Nosotros Y aquí lo vamos A dejar Ahí está Lo voy a apagar Y así se va a quedar Cuando ya estén Las papitas Ya van a estar Sencillito Miren la papita Lo que le vamos a hacer Está calientita Le voy a echar Su Su mantequillita Aquí Miren Y la voy a cerrar Y voy a poner Bueno Se me pasó Pero ahorita La mantequilla Ahí va a quedar Voy a poner Los vegetales Son poquitos Porque nomás Somos Ahora ahorita Yo y mi esposa Por un ratito Viene mi chamaquita Miren Ahí está Vamos a poner Un salmón Pero como Somos poquitos Pues le vamos A poner dos Ahí está Y Déjame como esto Lo vamos a tapar Está sencillo Miren Así quedó Nuestro Salmoncito Rico Miren Porque ahorita Vamos a comer A todos En la mesa Nomás estoy Como quedó El platillo Miren la verdura Bueno Si ve que estoy aquí Quiero mandar Un saludo A Jesús A Jesús Hernández A José Castro Valadez Manuel Altillón Jorge García Y Javier Ruiz A Fabián González Verónica Alfaro A Monterrey Nuevo León Y Verónica Sánchez Y su esposo Ruiz Saludos y bendiciones Y así quedó Nuestro rico Miren Si lo miran Es sencillo No es de Como un restaurante Que le echan Su cremita Y todo eso Esto es sencillo Miren Saludos y bendiciones Cuídense Bien A A A Gracias.